Indudablemente, es histórico lo que se está discutiendo como parte de una propuesta de reforma constitucional. Muy buenas tardes a todas y a todos, a mis compañeros diputados y con el permiso de la mesa directiva. Es muy importante señalar, como nuevamente lo ha dicho, bueno, varias de mis compañeras que me antecedieron, de por qué es importante señalar que es de urgente y de obvia resolución. Primero, porque esta reforma constitucional es resultado de los consensos de manera unánime, tanto del Congreso, de la Unión, como del Senado de la República. Entonces, es muy importante señalarlo. Segundo, porque cuando es una reforma constitucional, tuvo que haber sido aprobado, tanto en el Congreso de la Unión, por las dos terceras partes de quienes integran la Cámara. Lo mismo es en la Cámara de Senadores. Lo que corresponde con nosotros para esta reforma, que por eso consideramos que es importante ponerla de urgente y obvia resolución, es que podamos aprobarla, porque para que sea constitucional, tiene que tener la aprobación de los 32 estados de la República. Se necesitan 17 votos más uno para que sea constitucional. Si nosotros en este momento no la aprobamos, ya hay varios estados que la están aprobando. De todos modos, pues va a darse como un resultado, pues una reforma constitucional. Entonces, de ahí la importancia de poder hacerlo como urgente y obvia resolución. Que nosotros formemos parte de las 17 entidades federativas para ser parte de esta aprobación constitucional. Esa es la primera parte. Y lo otro, bueno, pues a nombre de mi grupo legislativo de Morena estamos a favor, como ya lo dijeron pues prácticamente todas y todos los diputados que me antecedieron, de que ninguna persona deudora, alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar deba tener un cargo de elección popular o un empleo en alguno de los tres órdenes de gobierno, sea estatal, federal o municipal. Estamos a favor porque esta importante decisión favorece la ética política, cierra las puertas a los deudores que de una y mil formas violentan el principio superior de la niñez. De verdad que es vergonzoso que las mujeres que tienen la carga muchas veces del cuidado, además solas tengan que mantener a sus hijos y a sus hijas cuando hay una responsabilidad de los padres. Entonces, parte de esa esencia es lo que contiene esta reforma. También estamos a favor de esta ley 3 de 3 porque como reforma constitucional suspende los derechos de aquellas personas que son deudores, alimenticios, acosadores sexuales y agresores familiares. No es para todas las personas, para quienes caen en esta situación. Y estamos a favor porque esta medida transversal asegura de que en ninguno de los tres órdenes de gobierno ni en los tres poderes, el poder judicial, ejecutivo y legislativo, se podrán esconder los deudores o agresores y fortalecer así los tres órdenes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, que estamos a favor del grupo legislativo de Morena porque somos parte de la transformación de México y que nuestro deber está velar como representantes populares por tener cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes y el 100% de protección y de garantía a sus derechos. Es cuanto.